Y acá seguimos yo con mi look, pareciera que voy a la estancia, ¿no? Un look así, súper estancia, ¿no? Dije recién al arranque del programa. Oye, estoy... Me encanta esta remera que tengo puesta. No es una remera, es como un body divino con tul, creo que es la tela. No sé, me encanta, me fascina. Y tengo esto que tampoco no sé cómo se llama y las botas bocaneras. Pero hoy traje un nuevo look así, onda campo. Me voy a la estancia de los Ramos Taboada. ¿Conocen? Yo fui, les mando un beso grande a toda la familia. Es encantadora, todos divinos. Yo canté en un cumpleaños del doctor, recuerdo. Ramos Taboada, un beso grande para toda la familia. Hace dos, tres años me parece. Y estuve por la estancia también en un momento paseando. Esto es divino, un lugar turístico espectacular, con mucha historia lo pueden visitar. ¿Dónde queda? Queda muy cerquita. No recuerdo dónde exactamente, pero queda muy cerquita de la capital. Digo, estamos en este segundo bloque. Seguimos compartiendo nuestra música, toda nuestra música santiagueña, ¿no? Porque nuestro programa se trata de eso, de difundir nuestra música. No solo santiagueña, también es un hipopular, pero le he dado mucho énfasis a nuestros artistas. Por eso todos los fines de semana se presentan y ellos siguen grabando discos. Y siguen presentando en todos los bailes, festivales y todo que organiza la provincia. Y bueno, ellos estuvieron visitándonos. El fin de semana pasado estuvo uno de los productos de ellos, que es Cali Guaracumbiero. Y ellos nos debían todo el éxito que fue el Teatro 25 de Mayo, porque Cali Guaracumbiero junto a Guarachoggers hicieron un 25 de Mayo hace muy poquito. En el mes de junio me parece que fue el 25 por ahí. Y bueno, ellos nos mandaron su video, lo que grabaron esa noche y quieren compartirlo con todos ustedes. ¿Les parece? Vamos a ver la presentación de los Guarachoggers en el Teatro 25 de Mayo. Nada más y nada menos. Vamos. ¡Los Guarachoggers! ¡Bienvenidos! ¡Los Guarachoggers! ¡Los Guarachoggers! Y lo jugará, y lo jugará, y lo jugará Cuando llore un DJ y cómo lo cantamos, cómo lo cantamos, cómo lo cantamos Así, así y cómo lo cantamos, así y cómo cantamos el Y dice para que me digan, mira cómo lo juez, mira cómo lo canta, mira cómo lo falta Para que me digan, mira cómo lo juez, mira cómo lo canta, mira cómo baila Vos señores que me estás dando al resiento, mamá de ancho, sí, yo soy sube Con el cuerpo de lado a lado, hay ese amigo que está matando No te llaman la tarda y no se te controla, que si no nos aportan cosas a morir Y las chicas, y las chicas de la bandera, y las guayas de la bandera Y de la bolita, y de la bolita, y de la bolita, y de la bolita Y de la bolita, y de la bolita, y de la bolita, y de la bolita Y de la bolita, y de la bolita, y de la bolita, y de la bolita Paja la cima, puja la cima, puja la cima Y aunque más se parece, las ganas en todas Vente de los bastos, y en las guayas, con la juventud, je Pum, 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 pum Buenas noches mi gente Las manos arriba, comen las manos arriba, dale Divulgó, y soli soltero ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Sigue, siguen! ¡Buenas voces con la teca presente! ¡La verdad es un grupo para que nosotros vengan a todos ustedes! Y sigue, sigue, toma la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba arriba, arriba a la chuce! ¡Estoy en la gran genétima gracias! ¡Ok! Gracias a todos los primeros ejercicios del Fazio. a todos los amigos de la marcha y no sigüed y poca y para America mira como lo muevessky mira como lo cantas y por favor mira como lo entro ¡Viva como baila! 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 âlalo de caldo. ¡Pá das en caldo! Los niveles del panc IPD guidance luego las mujeres solteras con la botella en el piso, en el piso va a ser una ropa así y bajando, bajando . y sumiendo y sumiendo así ¡¿Cómo dice...! dice pe diego El que no salta, el que no salta es un aburrido ¡Saltalo, saltalo! ¡Vamos, eh! ¡Departemos la de las islas! ¡Demos palmas! ¡Que nos retenga! ¡Ya ve! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ok! ¡Joder, soy soy de Morda! ¡Sus niñas jugadas y viven en el centro del roste! ¡Y la sigo no baila nos vamos a hacerlo! ¡Y si no le vamos a hacer un cabrón! ¡Vamos a trabajar amarelo! ¡Vamos a trabajar amarelo! ¡Así, así! ¡Y si! ¡Vamos a trabajar amarelo! ¡Así! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y yo durante el mandato mesquitos! ¡Y si! ¡No vamos a llevar! ¡Y si! ¡No vamos a defender pegue! ¡No vamos a deprimir! ¡No vamos a deprimir! ¡No vamos a deprimir! y no puedo cantar, y no puedo bailar No se da cuenta de que sale al desierto Bajo delante sin círculos y medio Porque es un cuerpo de lado a lado Hay que saber quién está matando Cuando se amarga Se te controla Es una diversión Y las chicas Y las chicas Bajo y listo Molde la corrija Dime como a alguien Y las chicas Llega y lenta Unina Molde a borrular Molde a borrular V stop En? En?! Enzo 4 Quiero que no salga quien es cuando salga lo cerrado y no puedo no puedo no puedo no no esta tuya y no hace que agro sonido en que se llenendo las casas de miento va a parar de que se hiciste chica 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 y no esta tuya y no haces a mi soa ¡Suscríbete al canal!